Hola cocinillas, la receta de hoy es una receta típica canaria, es el caldo de millo o sopa de maíz, sopa de elote, está deliciosa y es súper sencilla, económica y rendidora. ¡Empezamos! Lo primero que hay que hacer es poner en un caldero un poquito de aceite, en él vamos a sofreír tres dientes de ajo, media cebolla picada, no tiene por qué ser en pequeños trozos porque luego lo vamos a licuar, lo vamos a triturar todo y también medio pimiento verde. Cuando tome un color doradito, así como ven, añadimos 200 gramos de tomate frito o salsa de tomate, puré de tomate, como lo conozcan. El mismo envase lo rellenamos de agua, el agua es para que podamos triturar, podamos licuar esto con mayor facilidad. A ver, que lo pueden dejar así en trozos o picar la cebolla, el pimiento y el ajo más chiquitito y dejarlo así, pero a mí me gusta que quede todo molidito como ven aquí. Ahora es el momento de añadir dos papas grandes. Agregaremos también, para darle un poquito de color naranja, colorante alimentario o mejor incluso cúrcuma, si es que la tienen. No da sabor, pero sí ese color tan lindo que le aporta al caldo, a la sopita que estamos haciendo. De especias vamos a agregar también tomillo. Quienes me siguen saben que me encanta el tomillo, así que yo le he hecho bastante, para que no vamos a engañar. Además, le da un sabor muy rico. Pimentón o páprica, pues de esto le vamos a añadir media cucharadita, cucharadita de café. También hemos añadido una hojita de laurel. Son especias muy sencillas y que todas tenemos en casa, pero de verdad necesarias para que esta sopita quede rica. Y ahora, el ingrediente estrella. Aquí tenemos una lata de 300 gramos de millo, de maíz dulce, de elote, pues como lo conozcan. Y lo vamos a añadir al caldero tal cual viene, con su agüita y todo. Ahora es el momento de añadir el agua. ¿Y cuánta agua nos va a hacer falta? Pues verán, al final, cuando terminemos de hacer nuestra sopita, nuestro caldo de millo, vamos a ponerles también un huevo por cada comensal, por cada persona. Yo voy a añadir tres huevos y necesitaremos agua suficiente como para que quepan esos huevos. Ya verán que los podemos añadir o enteros o batidos, de cualquier manera deliciosos. Y ya, ahora vamos a dejar cocer nuestro caldito durante unos 20 minutos, justo el tiempo necesario para que las papas estén tiernas. Transcurrido ese tiempo, miren qué pintita tiene nuestro caldo. Y ahora es el momento de agregar nuestros tres huevos. Lo podemos hacer de dos formas. Ponemos los huevos tal cual, o bien los batimos como para hacer tortilla, y los echamos poquito a poco en el caldero, y removiendo con una cuchara para que queden bien deshilachados y bien deshilados. Al final les voy a poner foto también de cómo quedaría si lo hicimos así. Pero en este caso voy a poner los huevos enteros. Aquí ponemos uno, ahora pondremos el otro, y buscando un huequito, buscando un huequito, pues pondremos el último. Esto lo vamos a dejar cocer solo cinco minutos, que es el tiempo necesario para que queden perfectos. Y listo. Esto es mejor comerlo calentito, que es como sabe, así, recién hechito. Pero mañana también estará muy, muy rico. Les aconsejo que si no han hecho nunca este caldo, lo hagan, porque de verdad, para mí, en concreto, es una de mis comidas canarias favoritas. Espero que también lo sea de la suya. Y si no, díganme, ¿cuál es su comida canaria preferida? Espero que les haya gustado esta receta. Si es así, por favor, regálenme un like, porque me ayuda y me hace muchísima ilusión. Si les ha encantado, suscríbanse al canal, porque aquí nos encanta cocinar. Nos vemos en la próxima receta. Chao.